Esta es una entrevista sin censura. Le digo que los grupos que se supone representan a sus oriundos, los clubes, no hablan de los temas que creo que son relevantes para la comunidad. ¿Cuántas veces he escuchado a los grupos de Chihuahua hablar de la detención de nuestros hermanos Tarahumaras? Bueno, pues en eso se centra la investigación de nuestro colega Luis Chaparro, a quien le agradezco mucho que nos hable sin censura. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días, ¿cómo estás? Pues al pendiente de esta investigación de por qué arrestan a los Tarahumaras en Estados Unidos. Cuéntanos cómo es que encuentras esta noticia y qué es lo que encuentras en la investigación. Claro, este, mira, Vicente, esta investigación yo la hice en dos partes. La primera parte la hice en 2012, que fue cuando fui a la Sierra de Chihuahua a cubrir otra situación y conocí algunas familias que estaban, pues, tristes porque sus familiares estaban encerrados en Texas. Entonces yo empecé a preguntar cuál era la situación y me dicen que estaban encerrados por drogas, por cargo de drogas. Lo que sucede ahorita en toda la sierra de Chihuahua, incluyendo a los Tarahumaras y a los Tepehuanos, que son los que están colinando con Durango, es que el narco los está reclutando. Algunos los convence y a otros los forza a utilizar, digamos, el don que les regaló el cielo a ellos, que es caminar mucho, largas distancias. Ellos pueden caminar muchísimas kilómetros sin sentir fatiga ni cansancio. Entonces les ofrece desde unos tenis, o sea, unos míos valen y les dicen, ah, mira, te gustan mis tenis, yo te puedo dar unos tenis igual, nada más cuélgate esta mochila, camina unas horas hacia Estados Unidos, allá dejas la droga ahí en una carretera y te regresas, ya cuando te regreses yo te pago y todo. El problema es que muchos de ellos, de los jóvenes que yo he entrevistado, dicen que al final no pagan, lo único que reciben es una amenaza. Entonces, pues digamos que ellos saben que pueden ser víctimas de violencia y de todo esto, pero ¿qué más pueden hacer? La Sierra de Chihuahua ahorita tiene los índices de pobreza más grandes del continente, o sea, están a un nivel peor que, por ejemplo, algunos lugares, algunas ciudades en África, algunos poblados en África. Tengo entendido que en la Sierra de Tarahumara hay familias que sobreviven con pinole, comiendo pinole diariamente. Exactamente, pues es el único recurso que tienen. Ahorita el gran problema en Chihuahua es que también está azotando una sequía fuerte y los niveles de agua profunda no existen, o sea, digamos para abrir pozos, ya es muy, muy, muy abajo y no hay lluvia, ¿no? No ha llovido en un tiempo en la sierra. Los campos de siembra se están acabando y luego hay una construcción de ciudad masiva, ¿no? Un aeropuerto, están planeando otro, hicieron un parque ecoturístico que está muy bonito, pero pues sí le pegaron muy duro a las tierras de los Tarahumaras. Y entonces ellos están buscando cómo sobrevivir, ¿no? Y la única, digamos, manera de sobrevivir ahorita en la Sierra de Chihuahua es mediante la droga, mediante la marihuana, que ya también se está sembrando menos por la legalización en la mayoría de los Estados Unidos, y ahora la amapola, ¿no? Que ahorita hay un, digamos, un boom de heroína. O sea, entonces, pues los Tarahumaras, o sea, el narco está dándose cuenta de que esa es la manera, ¿no? Y les va y les dice, mira, tienes un sombradillo pequeñísimo de maíz, yo te voy a pagar si siembras mejor amapola, tú la cortas y todo, y ya me la dejas aquí, yo te pago. Y están recibiendo unos pagos miserables, y lo peligroso es que justo se quedan ya sin poder comer maíz, por ejemplo, ¿no? Es decir, antes no tenían dinero, pero tenían ahí su siembra. Ahora entiende uno, pues, esas ganas de los grupos delictivos del crimen organizado para controlar esa zona que ha generado enfrentamientos en las últimas semanas, como le hemos reportado aquí en Sin Censura. Tengo entendido que, de acuerdo a las cifras que tú logras encontrar, de 2010 a 2015 se duplicaron los arrestos de Tarahumaras, acá de este lado de la frontera. Exacto. Estamos hablando de que son un centenar por año. Ahora desde 2015, 2014, antes eran unos 70, empezó el primer fenómeno que, digamos, la primera vez que se ve esto, según me lo cuenta el jefe de Defensores Públicos de Texas y también el de Nuevo México, empezaron a verlo en 2010, que era justo cuando se iba a jugar, bueno, el Estado de Chihuahua estaba ardiendo por la guerra contra el narco. ¿Qué significaba esto? ¿Que no bajó? O sea, realmente no, nada más estaban buscando otras estrategias para cruzar drogas a Estados Unidos, a pesar de la guerra contra la droga que supuestamente estuvo funcionando, ¿no? Pero ahorita son un centenar por año los que están siendo arrestados. Los mismos defensores públicos me dicen que pueden ser muchísimos más porque estos son, o sea, estos centenar son nada más los que son arrestados, ¿no? Pero que seguro hay otro centenar o más que no están siendo arrestados y que se logran ir a entregar la droga. ¿Tú entiendes que la situación se va a poner, va a ir de mal en peor por la situación de pobreza? ¿Así lo ves? ¿Así después es la sensación que te deja la investigación? Sí, la verdad es que completamente siento que esta situación tiene dos vertientes. Una, en el Estado de Chihuahua, donde los tarumaras están siendo cada vez más pobres y se están extinguiendo, muchos deteniendo a las ciudades, como Ciudad Juárez o a la misma ciudad de Chihuahua, a trabajar en la obra, ¿no? Los que pueden y todo. Otros están cruzando droga, ¿no? Y cuando cruzan droga y están arrestados en Estados Unidos, en Texas o en Nuevo México, pasa una cosa de derechos humanos. Ellos son personas muy sencillas, que no entienden estar en una cárcel con personas que somos de ciudad, ¿no? Personas de ciudad y que están en otro país, además. Ahora, muchos de ellos no hablan español siquiera, mucho menos inglés. Hay un único intérprete en todos Estados Unidos, del rarámuri. A ver, eso es importantísimo. ¿Solamente un intérprete en todos Estados Unidos para cualquier rarámuri que se haya detenido en la costa del Pacífico o en la costa del Este o en Nueva York? ¿Solamente uno? Sí, así es. Y a él lo encontraron también, digamos, en los años recientes, porque justo el narco lo encontraba en los Tarahumaras, el lugar, o sea, la persona perfecta para cruzar drogas. Saben caminar sin fatiga, son muy baratos y muy vulnerables, y luego llegan allá, dicen que no hablan español y los regresan a México. Nada más los deportan porque no había manera de hacerles un juicio. Hasta que encontraron a un intérprete, que él es el único, es un norteamericano que fue misionero, vivió muchos años en Bolivia, luego en México, se fue a vivir 30 años a la Sierra de Chihuahua, donde aprendió el rarámuri, y se regresó a Estados Unidos. Por casualidad, ahí en el artículo lo explico ya más a detalle, pero digamos por casualidad lo encuentran y lo contratan como intérprete en una oficina de gobierno, y luego ya le empiezan a pedir que haga interpretaciones en rarámuri, pero ahorita él es el único, entonces digamos, él es el que tiene unas cifras muy duras también. Oye Luis, ¿dónde puede leer nuestra gente? ¿Dónde puede buscar esta investigación que realizas que me parece fascinante? Porque podría ser una de las primeras piedras para entender lo que se pueda venir entre nuestros hermanos tarahumaras, o lo que ya está ocurriendo a menor escala, pero que se puede magnificar con este intento de los grupos del crimen organizado por controlar la Sierra Tarahumara. ¿Dónde te pueden encontrar y dónde puede leer nuestra gente la investigación? Esta investigación está publicada en el Universal, se llama Se Duplica Arresto de Rarámuris en EU, si lo buscan ahí en el Universal o bajo el título, está en el área para la que yo colaboro en el Universal, que es periodismo de investigación. ¿Y cómo te sigue nuestra gente en las redes sociales? ¿Hay alguna forma? También todas mis investigaciones están en Twitter, que es arroba Luis Curiaki, K-U-R-Y-A-K-I. Muy bien. Luis Curiaki, arroba Luis Curiaki. Nosotros vamos a poner por ahí nuestra página oficial en Facebook para la gente que nos sigue la investigación que realizas, y yo te agradezco que compartas esta información que nos deja con el ojo cuadrado a más de uno, y ojalá, lo digo con mucho respeto para ti como colega periodista, ojalá que te equivoques, que esta cosa, que se nos haga la boca chicharrón, que no vaya de mal en peor, aunque temo que tienes toda la razón, mi querido Luis Chaparro. Así es, Vicente, la verdad es una situación muy, muy lamentable y bien triste, y que no ha tenido la atención que se merece. Ojalá que tenga atención tanto de los dos gobiernos y se haga algo, porque ellos son los más vulnerables ahorita en México. Definitivamente. Te mando un abrazo, Luis Chaparro. Gracias. Un abrazo, Vicente. Hasta luego. Donde quiera que te encuentres, Sin Censura te acompaña y te informa de lo que en otros lados simplemente no se atreve. Escúchanos a través del 750 de Amplitud Modulada. En YouTube, bajo Sin Censura Media. En Facebook, como Sin Censura con Vicente Serrano. Y en Twitter, como arroba Vicente Serrano. Sin Censura. Las noticias como son. Amigos, Sin Censura.